Muy buenas a todos, perugines y por lo general estamos aquí en un nuevo video Y esta vez estamos en Skywars Y bueno chicos, estamos aquí en Skywars en el mapa de Pirates Y pues nada, vamos a ver que sale en esta partidita Es la primera partida que juego desde este día, este día 12 de mayo Bueno, si es que lo subo este día, no tengo idea Igual lo subo luego Bueno, en el caso, estamos en este día y pues nada Hoy toca jugar un poquito de Skywars Muy bien, vamos a ver por acá Muy bien Por un video que grabé jugando Skywars Básicamente no hablé mucho y gané Porque no tengo ni nada más remota idea Pero son cosas de la vida, cosas que pasan A ver, vamos a ir por acá Siempre que toque la isla nunca es bueno ir a ninguna isla Valga la redundancia Rebundancia, como se diga, muy bien Vamos a por este Hola que tal Hola mi vida, que tal te va Muy bien Muy bien Que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Muy bien, ahí está Uff, casi me mata, casi me mata A ver, este señor Black Ahí está Creo que es un equipo ¿Será un equipo? Sí, sí, sí es un equipo Sí, sí es un equipo Muy bien, a ver Vamos a ver algo Aquí en serio me piden team Y luego me estaban matando No, 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 no Este tipo de gente no merece vivir, eh No merece vivir No merece piedad A ver Vamos a ver Señor Señor Alex, usted primero va a morir Gracias Y luego su compañero Steve Ahí está Muy bien Mío Muy bien Vamos a regenerar vida Puede que nos llegue en cualquier momento Muy bien Vamos a tirar toda esta cochinada Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto fuera 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 Y esto mío Muy bien A ver Tiramos este No, no lo tiramos Se tiró solo Muy bien Vamos a ponernos el chorro de XP A ver, aquí hay algo Muy bien Ahí hay pelea Ahí hay pelea Muy bien Tiraron al full diamante Bueno, casi full diamante El que tenía más piezas de diamante Así que podemos aprovechar eso Muy bien Ahí está Muy bien LOL Bueno Pues nada Ahí fue una jugada Muy bien Muy bien hecha Muy bien Ejecutada Muy bien Y vamos por acá Un poquito de XP Gracias Y ya sé que hay alguien No Ya fueron al centro Ojo No Por qué Por qué soy tan Imbécil Ah bueno De todas formas Este chico me iba a matar Ya me tenía en su punto de mira Vamos a ver cómo vira él Vamos a ver cómo juega Ok Bueno Pues nada Nos vemos en otras partidas Chicos Estamos aquí de vuelta En el mapa de Rainbow Y bueno Voy a aprovechar para intentar Hacer uno de los retos Que me mandó Tadeo Pansón 10 Un saludo para ti Tadeo Pansón 10 Y bueno pues nada Estamos aquí en el mapa de Rainbow Y el reto es Básicamente no salir de mi isla Para nada No puedo salir de mi isla Para ningún lado No debo de Y pues nada Ese es el reto que me dijo Ganar una partida Por lo menos una en el mapa de Rainbow Sin salir de mi isla Y he elegido justamente La O sea No me he tocado Yo he elegido La isla número 13 La cual Es una de las islas más grandes Que es la negra Y bueno Vamos a ver qué sale No Para abajo Eso Muy bien Vamos a ver qué sale El reto consiste en No salir de mi isla Así es simple Muy bien Vamos a romper esto Porque quién sabe Igual ya hay por aquí Un poco más de cofres Vamos a ver No Muy bien No nos viene nadie Uff Lo difícil va a ser pues eso No salir de mi isla Muy bien A ver Fuck me Va a estar Un poquito feo No yo no quiero team Yo no quiero team Je Muy bien Va a estar un poco feo La cosa Pero pues nada Es el reto Y hay que cumplirlo No puedo salir de mi isla Para nada No puedo salir A ningún lado Dios Ahí está No quiero team Fuck me Ay Dios mío Vamos a ver Qué podemos hacer Podemos agarrar Aquí esto No Esto no Muy bien Se mola de la rapiña No veo Es que no tengo que salir De mi isla Muy bien Muy bien No Es que no puedo salir A ver Vamos a tomarnos esto Nos llegan por los dos lados Bueno a ver Vamos a hacer algo Esto básicamente Sigue en mi isla Aquí ya no Muy bien Hasta ahí Básicamente Sigo en mi isla Básicamente Sigo en mi isla Ven acá Ven acá Muy bien Todavía sigo en mi isla Sigo en mi isla Sigo en mi isla Muy bien Muy bien Que se vaya Que se vaya Vamos a agarrar madera Sigo en mi isla Sigo en mi isla Muy bien Mientras no toque lana De otro color O de otra isla Estamos bien Oh Ya mero Completamos el reto Muy bien Estamos bien Estamos bien Tenemos que evitar Irnos de la isla O por lo menos Eso tengo entendido O que nadie toque Nuestra isla No recuerdo muy bien Creo que era No salir de nuestra isla Así que lo que vamos a hacer Es hacer como si Estuviéramos Recolectando cosas A ver Esto está bien Vamos a agarrar Más por aquí Para tener más espacio Muy bien Vamos a ver Si por aquí hay algo Que no creo Pero oye Puede que haya algo A ver acá Ya solo quedamos Cuatro Que eso ya es ventaja Muy bien No tengo flechas Sería bueno Ir a por flechas Pero pues no No puedo salir de mi isla Muy bien Vamos a romper Un poco más de madera Por aquí Para que no nos vengan Los señores Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Rompe Ahí está Por aquí un poquito De experiencia Vamos Clic 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 Muy bien Muy bien Porque pues no se Para pasar el tiempo Sinceramente solo es eso Oh diamante Muy bien Vamos a ver Podríamos Podríamos hacernos una espada Si venga Vamos a hacernos una espada De diamante Si Si Uno Dos Tres Muy bien Uno Dos Tres O por lo menos de hierro Este señor nos va a venir Oli señor Que hace Muy bien Ya tenemos tres de esos Eh señor Señor Eh Que hace Es un team Ok Ya hicimos un poco de team con el Mínimo Para poder Hacer cosas Muy bien Vamos a hacernos una espada Para hacerle señas No vaya a ser que piense que lo vamos a matar Muy bien Muy bien Básicamente no voy a salir de mi isla Eso espero Muy bien Vamos a ver si por aquí hay más diamante Que lo creo Muy bien No Pues no hay Muy bien Ya le acabo de decir al señor este Que no me puedo ir de mi isla Porque estoy haciendo un reto Así que Pues nada Para que no diga Ey pero por qué no vienes Hijo de Me llenen Bueno Vamos a ver Vamos a agarrar un poco más de bloques Y también para escabullirnos Muy bien Aquí es muy peligroso Muy bien Vamos a ver Estos señores Van a venir para acá Yo no puedo salirme de mi isla Mi compañero sí Pero yo no Yo no puedo Para nada Oh gracias Muchas gracias Muy bien Yo no puedo salir de mi isla Tal vez mi compañero quiera salir Pero yo no Oye pues fue muy oportuno Tener que hacer team Y es que Si no lo hacía Creo que ya perdía Porque es un team Contra un team Es más justo Eso por aquí Lo que estoy haciendo Es abrir Oh diamante Bueno Si me pude haber hecho espada Pero ya me la dio Lo que ahorita mismo estoy haciendo Es poder abrir campo Ok No sé si fue Oh Team Que pro Que pro Que pro Que pro Muy bien Usted Váyase Es mi team Mi team Ok no Vamos a ver Vamos a quitarle un poco de esto Muy bien Esto por aquí Perfecto Pues ya no puedo salir Ya me lo cumplimos el reto Pero yo no puedo salir Muy bien Vamos a meterle un poco de miedo Al señor este No le hago nada No le hago nada O tiene Ah ok Tiene barrera Tiene barrera Muy bien A ver Intenté darle señas De que no No quiero team Con él No no Pero no vayas No vayas No vayas No vayas please Creo que si Escribe que no quiero team Con él Porque es que yo no puedo salir Yo no puedo salir Y es que Me da rabia No poder salir Ya que no puedo ayudar A mi compañero A ver Eso por aquí Muy Bien Vamos a ver Muy bien Pues ya me lo está completado El reto Muy bien ¿Qué chucha dice? Muy bien No entiendo Ahí está No es que yo no hablo polaco ¿Qué es esto? Si no es polaco No sé que sea Oh Trotsky Me recuerda a Death Test Pilot Muy bien A ver Es que Ay Dios mío No No entiendo Pero es que yo no puedo salir De mi isla No puedo salir de mi isla Creo que así se escribe Que no puedo salir de mi isla O sea No puedo salir No debo de salir Muy bien No Que no hagas tin con él Que te va a venir matando Hombre Muy bien Esto aquí sobra Muy bien Ay Dios Muy bien Pues ya estaré Un poquito más Que he ganado Básicamente no estoy fuera de mi isla Porque esto sigue siendo mi isla Muy bien Vamos a quitar un poco más De gana Muy bien Ahí mi compañero ya fue a matarlo O al menos se te ha compensado Todavía no estoy en la isla del otro Muy bien A ver ¿Cómo se llama mi compañero? Es Joven Ok A ver Le estoy deseando buena suerte Para que lo mate Vamos a ver que sale Venga ya Vamos 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 No 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 Amigo No Te van a matar Ah Lo mataron Es que no puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir Muy bien Me mataron Me mataron a mi compañero No que No entiendo No entiendo nada De lo que usted me está diciendo Muy bien Esperen ¿Qué fue lo que dije? No puedo salir de mi isla O sea No puedo tocar lana De otro color Así que Lo que puedo hacer Es puente Con otra lana Esto ya cambia la cosa Muy bien Esto ya cambia totalmente No puedo tocar lana De otro color Pero si la mía Muy bien Señor A ver Esto me arruinaría el reto No entiendo Señor No Pero no puedo Perdón Pero no puedo tocar lana De otro color Muy bien Muy bien Esta madera sigue siendo mi isla Así que no importa No entiendo Señor ¿Cuántas veces le tengo que decir Que yo no entiendo? Muy bien Ahorita mismo Lo que estoy haciendo Es atraerlo A mi isla Porque el reto Consiste en Sobrevivir En mi isla Muy bien Este señor Se va a quedar ahí Más que obvio A ver Vamos a conseguir Un poco más de lana Solo un poco más A ver Por aquí hay algo Muy bien Lana Muy bien Ya mero la completamos Bueno A ver A ver Friend Accept Yonepe Friend Accept Ahí juega Accept Ahora sí Muy bien No Casi la toco Casi la toco No la toqué Muy bien No sabe que estoy aquí No tiene ni la más remota Desde que estoy aquí Muy bien Dame mi lana No Mi lana Dios No puedo hacer nada No puedo hacer nada Ay Dios mío Muy bien Bueno pues Vamos a agarrar un poquito Más de lana Porque veo que no voy a poder Si No voy a poder Dios mío Este chico me va a matar Muy bien Básicamente sigo en mi isla Sigo en mi fucking isla Vamos a ver dónde está Lo que podríamos hacer es Esto No Ya perdí el reto He perdido el reto He perdido el reto He perdido el reto He perdido el reto Bueno He ganado Pero Es que no sé Quise poner la lana Para evitar Caer en otra lana Bueno Creo que cuenta Como el reto cumplido No sé No sé No sé Si fue el reto cumplido No Yo intenté hacer el reto Intenté Creo que si me salió Es que Es que Es que La desesperación De ya Ganar el reto Es que No puedo Creo que si cuenta Como el reto cumplido Creo que si Ahí tú me dirías Tadeo Panzone 10 Tú me dirías Si cumplí el reto O no Ahí es A tu decisión Ya que tú me pusiste el reto Y pues Básicamente Nunca me salí Nunca me salí De mi isla Nunca me salí De mi isla Seguía en mi isla Todo el rato La lana negra Era mi isla Y mi isla Se extendía más y más Así que Yo no sé Pues nada Espero que te haya gustado Recuerda que Puedes ser feliz El día Ya sabes como Aquí abajo Esa leca azul Y esa suscripción roja Que tanto me alegra el día Y nos vemos En próximos videos Adiós